Caterina y Berni, buenas noches, muchas gracias. Amado este leyente, les contamos que para estos días finales de la semana o la entrante podría ser presentado y aprobado el plan de acción para salvar la petar del municipio de Barichara. Al respecto, han hablado el director de la Corporación Autónoma Regional de Santander y el señor alcalde del municipio de Barichara. Escuchemos, a ver qué dicen estos funcionarios. Al director de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, se le consultó acerca del caso de la planta de tratamiento de aguas residuales y su mal estado, representado en fallas estructurales, presentando averías. Considero que los sistemas de tratamiento, tanto agua potable como aguas residuales, para que puedan mejorarse las condiciones de los servicios de acueducto y alcantarillado en un municipio, son fundamentales que se presten atención. Esta planta, lamentablemente, por la operación, por algunos sistemas de puntos constructivos, pues tienen algunas fallas que, desde el punto de vista de la ingeniería, se pueden recuperar y se pueden mejorar. Ahora bien, hay que estar muy acompañados de todos los entes de control para que de esta forma, junto con la comunidad, se pueda dar una solución pronta a esta situación en el caso de Barichara. Acerca del plan a seguir con esta planta, el director de la CAS hizo esta afirmación. La corporación emite conceptos técnicos de lo que evidenciamos. No construimos esa planta, es un sistema que se construyó en la gobernación de Santander. Hemos acompañado el proceso para que puedan mejorar, obviamente, los componentes que tienen y ya le corresponderá, como tal, a la entidad contratante poder resolver esta situación. Según el director, la construcción de esta petar corresponde a la Oficina de Dirección de Aguas y Saneamiento Básico de la Gobernación de Santander hacer las respectivas evaluaciones. Por su parte, el alcalde de Barichara, en diálogo con Telesangil, dijo que esa planta fue entregada al municipio en el año 2016, pero al finalizar el año 2017, fue presentado averías, pese a que el secretario de planeación de la época decía que la planta estaba bien, pero la realidad era otra. Poco a poco fue presentando averías. En este momento, en el año anterior, cuando yo llego a la alcaldía, pues nos encontramos con la situación que la planta, la placa superior estaba averiada y iniciamos pues todo el proceso de reclamación a las pólizas de la aseguradora, el cual se viene surgiendo desde mayo del año anterior, más o menos. En este momento se llegó a una última reunión de conciliación, en el cual no se pudo conciliar, y iniciamos pues todo el trámite judicial de reclamación a la aseguradora de esa póliza que ampara la estructura de construcción de la planta. El mandatario dice que su administración contrató un estudio para las obras de mitigación que será entregado en reunión conjunta con la CAS, la ESAN y la administración local para trazar el plan de mitigación. A la vez, el burgomaestre dice que hay que concretar con la administración municipal de Villanueva para frenar la contaminación de la quebrada en la entrada de Villanueva y que pasa por la petar de Barichara. Es la misma quebrada que viene de Villanueva. Tenemos un embalte acá, al ingreso del municipio, que se llama el embalte del pozo, que fue construido en el 2011 también, pero que no podemos utilizar esas aguas porque pues vienen con la contaminación de nuestro municipio de Tima, pero que igual que esto es pedirle el trabajo al gobierno departamental para que atienda estas solicitudes, ya que aparte de los municipios como Barichara y Villanueva, es esta categoría, difícilmente pues podemos tener un presupuesto para entrar a construir una planta nueva. El alcalde Alfonso Rodríguez informó que entre las tareas paralelas que hay que diseñar y que llevar a cabo, urge la reforestación y acciones directas para evitar la contaminación de la quebrada barichara, así como la gestión anteaguas de Santander para que aporte recursos para la descontaminación de la quebrada, construcción de un separador de las aguas lluvias para evitar que éstas lleguen a la petar. Y bien, Caterina y Berni, eso ha sido todo por hoy en relación al tema de la petar del municipio de Barichara, un plan de acción para tratar de salvar y reparar los daños que allí se presentan. Informativo de Lesangil, unimos la región. Gracias.